Bienvenidos chicas nuevamente a este canal, espero que tu te encuentres super bien en este precioso día Hoy tengo para ti diferentes diseños y diferentes estilos de vestidos que están en tendencia en estas temporadas Te trae muchísimas ideas para que tu puedas ver que tipo de vestido tu puedes utilizar Y cuáles son esos estampados y esos colores que más se están usando en estas temporadas de primavera-verano Así que yo espero que a ti este video te guste y si tu eres nuevo aquí en este canal no te olvides de suscribirte Y también si todas estas ideas con estos hermosísimos vestidos a ti te gustan no te olvides de darle like al video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!